Hola, bienvenidos al Mundo de Lindo. Hoy les traigo una receta para que se chupen los dedos. Es una receta deliciosa y muy fácil de hacer. Hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso rollo de carne. Se los voy a enseñar a hacer con carne de res y de pollo. Para las personas que no les gusta mucho la res, pues les doy la opción de pollo. Es una receta súper fácil. Compramos la carne molida, la adobamos para que tome un sabor delicioso, la expandimos y la rellenamos de nuestros vegetales o lo que más nos guste. Así que si quieren aprender a hacer un rollo, así de fácil no se pierdan el paso a paso de esta receta acá en el Mundo de Lindo. En un recipiente vamos a poner nuestra carne molida, sea de pollo, de res o de cerdo. ¿Qué adobos le estás poniendo, Lindo? Le estoy poniendo cebolla en polvo, pimienta, ajo en polvo, paprika o pimentón en polvo. También me gusta ponerle mostaza, salsa barbecue y un poco de cilantro. Lindo no se le puede poner todo natural, sí se le puede poner ajito finamente picado, cebollita cambray o cebolla larga. Esto que le estoy poniendo se llama salsa barbecue. También le pueden poner cebolla cabezona. Cada ingrediente que yo le pongo, ustedes lo pueden reemplazar o quitar. Todo es opcional. Si ustedes solamente le quieren poner sal y pimienta, está perfecto. La idea es que lo adoben con lo que a ustedes les encantan las carnes. Este paso yo lo hago, pero es opcional, que es saltear un poco los vegetales con un poco de mantequilla y ajo en polvo o finamente picado natural. ¿Qué vegetales? Zanahoria, habichuelas o ejotes, como se le dice en México y calabacita o zucchini, como se le dice en Colombia. Yo lo salteo un poquito con mantequilla para que le dé un sabor delicioso. En un papel aluminio voy a extender la carne, que ya previamente les mostré cómo se condimenta y lo van a extender como si estuvieran haciendo masa para galletas o algo así. La idea es que quede una capa delgada, pero uniforme, que quede la misma longitud, toda larguita. Se pueden ayudar con un rodillo y cuando ya tengamos el tamaño que queremos, vamos a empezar a rellenarla. Se me olvidó decirles que esto lleva huevo cocido. Por si no saben, el huevo cocido se hace en una olla, se pone a hervir agua y se agregan los huevos para que no se exploten. Se le pone una cucharadita de sal y una vez que hayan pasado unos 10-15 minutos, se bajan y se enfrían y se les quita la cáscara. Yo en este caso estoy utilizando tres huevos. Como ven, mi rollo es muy delgado y a mí me gusta irle poniendo vegetales durante todo el camino, así que queda más grande. Si ustedes quieren, le pueden poner más vegetales, menos vegetales. A mí me encantan mucho los vegetales, por eso le puse mucho. Estos rollos yo los hago y los guardo en la nevera porque sirve para una cena, para mandar a los niños de lonchera, para el trabajo, se puede acompañar con un puré de papa, con lo que ustedes gusten. Es un plato muy fácil de acompañar con cualquier cosa. Y ustedes le pueden poner más. Si quieren, le pueden poner espinacas, le pueden poner jamón, le pueden poner queso, le pueden poner tocineta. La regla básica y el clásico es huevo duro con habichuelas, huejotes y zanahoria. Así se acaba. Pero ustedes pueden dejar volar su imaginación, su creatividad, envolverlos muy bien en papel aluminio para que nos quede más compacto y los vamos a cocinar como una especie de baño maría. A mí me gusta poner en la olla, que los voy a hacer, que siempre lo hago en una olla express. Utilizo cebolla cabezona. La pongo abajo para que el rollo no quede directamente sobre la olla y no se vaya a quemar o hacer una costra fea. Meto mis rollos y le agrego agua. El agua yo le pongo ajo y cebolla en polvo y un poquito de sal para que no me le baje el sabor a mis rollos. ¿Cuánto tiempo los pongo a cocinar? A partir de que suelte el hervor. Pueden ser 30, 40 minutos. Una vez que esté, espero que se repose un poco para no quemarme al sacarlos. Lo saco del papel aluminio y ya lo podemos comer. Lo podemos comer tanto caliente o tibiecito como frío. Es una carne deliciosa que le puede gustar desde el más pequeñito hasta el más grande de la casa. Es deliciosa. La podemos hacer de pollo, de res, de cerdo, acompañarla con puré de papa, con arroz o hacerlo como un sándwich. Y si queda, delicioso. Bueno, y si les gustó esta receta, la pueden acompañar con un delicioso puré de papa, con una ensalada dulce y le da ese toque. Es una buena idea para hacer una deliciosa cena en Navidad o para regalar a alguien que queramos mucho. Así que si quieren más ideas de con qué acompañar este rollo, no se les olvide que en mi canal hay purés, hay papas gratinadas, hay opciones de muchas recetas deliciosas para preparar en estas fechas tan especiales. Y lo mejor de todo es que es una receta que puedes compartir en familia, la puedes refrigerar y la puedes comer en sándwich. Bueno, es multifacética esta receta. Si les gustó, ya saben, manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete que es gratis. Y activa la campanita para que cada vez que yo subo videos te llegue la notificación. En el Mundo de Linda hay videos nuevos, los días martes, jueves y sábado. Volvimos y recargados. Si me quieres dejar algún mensaje o me quieres dejar un comentario o una idea de video, si ustedes quieren que yo haga una de sus recetas aquí en el Mundo de Linda, ya saben, me pueden mandar la receta a mi correo electrónico que está en la cajita de información o me pueden dejar un comentario y yo se los voy a contestar con muchísimo amor. Los quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima.